¿Qué desafíos enfrenta Ecuador en torno a su infraestructura productiva? Los profundos efectos de la pandemia del COVID-19 en el país y el mundo requieren cambios en la inserción internacional de los países de América Latina, lo que demanda una infraestructura productiva que priorice los temas logísticos y una agenda de desarrollo digital que contribuirán a la inclusión económica y social de los más vulnerables. Para una mayor integración interna y un mejor acceso a los mercados externos, se requiere priorizar, desarrollar y sostener una infraestructura física o hardware, lo que fortalecerá al sector transable de la economía y permitirá acortar las brechas territoriales del país. Entre otras cosas, se debe priorizar la sostenibilidad de la infraestructura actual y futura, así como el desarrollo de más corredores logísticos, puertos, aeropuertos y fronteras. Paralelamente, se debe potenciar el desarrollo de la dimensión de software o infraestructura digital. Impulsando con ello el acceso universal a Internet, así como el desarrollo de contenidos y habilidades blandas que permitan el aprovechamiento productivo de esta infraestructura en educación virtual, telemedicina, comercio electrónico y fortalecimiento de pymes, entre otras. ¿Cómo promover y financiar el desarrollo de infraestructura logística en el Ecuador? ¿Y dónde enfocar territorialmente la construcción de infraestructura física en el país? ¿Qué acciones concretas se deben implementar para lograr la universalización del acceso al Internet en el Ecuador? ¿Cómo generar habilidades digitales en la población? ¿Y cómo reducir la brecha de acceso entre los ámbitos urbano y rural? ¿Qué ac grams de organización reflexivas de minería enordeca? ¿Cómo rendeCE el desarrollo de infraestructura digital. Gracias por ver el video